Hola amigos, bienvenidas a mi reacción de Hunter x Hunter arco de Green Island Si están viendo esto en Youtube es porque seguramente Youtube si me dejó subir esto Porque en los anteriores no pude, no encontré la manera Y seguramente ahorita ponga un chingo de mamadas ahí como para que no me detecte el copyright Sinceramente no voy a ganar nada con esto y lo único que me importa es que se suba Pero pues ni eso se podía, por eso no hay videos de los anteriores arcos Porque me dio huevo a buscar una forma pero ahorita le voy a mover un chingo de mamadas Y a ver si puedo lograr que esto se pueda subir a Youtube Será la primera parte seguramente de unas cuantas Así que gracias por ver Y pues vean, vean mi reacción Se me olvidó decir, los demás arcos si tienen reacción pero están en mi perfil de TikTok De reacciones, por si quieren ver ahí son más que bienvenidos Ahora si hay que seguirle Pues ahí fino ¿no? Pues ese se parece a un chingo al que mataron Que le valga verga Que le valga verga Que le valga mal porque él quiere ese juego Deje estar de preguntona Uy, como que cambia opening ¿no? O sea O sea es el mismo opening pero cambian imágenes A ver esa, esa no la había visto O sea mismo opening, diferentes imágenes Me interesa huevo Tarjeta due Entrenando huevo Una niña huevo Como unos juegos, como unos tipos olimpiadas Ey, esa imagen yo la he visto huey Un anillo huey Ese es el anillo ¿no? Que ya tenía huey Ese collar no lo recuerdo huey Pero ahí está Hisoka huey Es como que unos tipos Como un tipo concurso huey No sé huey, al chile no sé huey O ya están adentro del juego Lo dudo eh Días enteros seguramente No mami, lo desmierda huey Usar tus ojos lo deja severamente desmierdado La poli station O sea no se va a romper no O sea no se va a romper no O sea no se va a romper no Full nen huey Como la maquinita del papá huey O sea no se va a romper no Full nen huey Como la maquinita del papá huey Como la maquinita del papá huey O sea ¿Córeo? 201 Sára ni maí 250 Baca Omae X X Lo salvó X 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 clips X X X X No sé si van a ir con Hisoka, güey, van a ir esos dos güeyes y Hisoka, o sea, es un mundo completamente nuevo ahí, güey, no sé si ahí es donde está el papá, güey, dudo mucho que esté el papá ahí, güey, a lo mejor y sí, güey, el papá está ahí adentro de ese pinche juego, güey. También van a ir a, también van a entrar al pinche juego esos vatos, güey, ya salvaron el juego. Ah, no mames, van a regresar a la, van a jugar ellos, güey, seguramente se los chingan y ya, no, no creo que mueran eso, güey. Es Pikachu. Oh! O, ¡oh! ¡Hon knee, chau! ¡Han sin, haini! ¡Han! ¡¿Qué, ¿de lo que?! ¡Suscríbete al canal! ¡¿¡G보 whereon te han burtado? ¡Vas! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Nosotros?! ¡Nosotros leves. ¡No! ¡¡Es que hay un nuevo juego! ¿¡¡¿De qué? ¿¡Este es el juego? Es que no puede estar en realidad, ¿no? Te lo puedes escribir en el奏clado de los cazales. ¿Verdad? Gan. Yo estoy en el de la ciencia de los que ayer. ¿Qué? ¡Peroías que eso pienso que sea! Si, si eres un pego solo, ¿no? Yo soy un pego… No puedo pecer. Estábando a su lado. Ya le voy a ir bien. Y la energía de su árabre y el álodo Se intervuelve al agua Ah, la electricidad de esa, güey Seguimos A la luz 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 ¿Qué? Perro güey, perro, perro. Sigue brilladísimo Kurapika, güey. Tiene hecho mierda, güey. No, güey, no lo supran nada bien. No, güey. Sigue brilladísimo Kurapika, güey. El tema se interesa El que da cuanto avanzó en un ratito Hace un putazo de rayos ¡Uy! Cambio ending También está bueno eh Los dos endings que han salido Hasta el momento me agradan Esa niña que pedo wey Ay yo creo que es adentro del juego No sé si eso va a ser Dentro del juego que pedo wey Seguramente si wey Ahora si ya se ve Normalito wey ya se ve Más fresco wey Se ve muy de la verga wey Se ve muy cansado ahorita ya se ve descansadillo Wey si se volvió Si se volvió eran compas wey Yo creo que si se va a morir wey Yo creo que si se va a morir wey Ah mira ahí está wey Ahí está la niña Pensé que a esa niña la iban a encontrar Adentro del juego Pero supongo que también va a ir Adentro del juego con ellos wey Y Hisoka también va a entrar yo creo no Por ahí debe de estar wey Perro desgraciado wey Perro desgraciado wey Perro desgraciado wey Perro desgraciado wey Que crack wey Ahí están todos los aprobados wey Si pasó el vato ese desgraciado ¿Siete personas? ¿Verdad? La verdad es que El señor de la lección Se vio a la mano La gente está a peor en la parte Y la gente está a peor en la parte La gente está esperando Vale Bueno ¿Verdad? ¿If Gon es un buen momento? Ahí viene ¿no? Un tremendo putazote que cae el metido Y ahí viene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que su papá iba a estar acá, güey, pero... Pero no más no. Parece ser que su papá no va a estar acá, güey. Ya, ya llegó, güey Güey, hay que tener en cuenta Que su papá es un mierda, güey Primero le dice, ¿sabes qué? No te quiero ver, güey, ni me busques Pero si quieres buscarme, güey Aquí tengo un juego en el que probablemente Vas a valer para pura madre Porque todos mueren Espero lo disfrutes Qué buen papá, güey, la verdad Qué buen papá el perro ese ¡Torreis de chuvan! ¡Torreis on! ¡Kiruara o cogeki! ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Kiruara! ¿Está bien? ¡Jajajaja! ¡Kiruara o cogecego! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Esto es lo que ha hecho! ¡Mamó, güey! ¡Lita Amon! ¡Masador! ¡Kiruara o cogecego! ¡Ah! ¡S-! ¡Ah! ¡Feliz de tu! ¡Ah! ¡No! ¡Si! ¡Jajaja! ¡Es quebró el juego! ¡No! ¿Mi amigo? ¡¿Has habido algo? ¡Listo! ¡Lries! ¡Los motocicados! ¡Los motocicados! ¡Los motocicados! ¡Los motocicados! ¡Chau! ¡Los motocicados! ¡Mendros motocicados! ¡Suscríbete al canal! 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 Parmeando a full ogro I'm going to die But I'm going to die Game over! I'm going to be good now I'm not going to be a good one I'm not going to be a good one Gyo! Come on, you're going to be a good one Can't you do it? ¿Qué es eso? ¡Eso es un brazo! ¡Eso es un brazo! ¡Eso es un brazo! ¡Eso es aquí! ¡Eso es un brazo! ¡Eso es un brazo! ¿Por qué no hiciste eso? ¿No sabía que salía? Es... bueno... ¡Eso es un brazo! ¡Eso es embajoso! ¡Eso es una buena voz! ¡Eso es un brazo! ¡Es un brazo! ¡Eso es un brazo! ¡Nosotros no tenemos! Ahahah Ahahaha Ahahah Ahahah Estoy abusando Biscuit Fresla Hace Fort genial Es una nueva maestra wey No, que sea su mamá, no Ni de pedo wey, ni de pedo No, que sea su mamá, no